Hola amigos carnavaleros, hemos llegado a la comunidad de Yantapacha. Este día vamos a observar otra escena del carnaval rural. Como ustedes podrán ver, vamos a encontrar allí a todas las comparsas que se van a presentar el día de hoy. Yantapacha es una comunidad perteneciente al distrito de Tambío, de la provincia de Huamanga. Entonces vamos a ver si podemos conversar con alguno de los jóvenes que van a participar en este concurso de comparsas. Buenas tardes, ¿puedo conversar con alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Quién me puede regalar algunas palabras? ¿Alguien? ¿Algún representante? Amiga, ¿sí? Ahí está el delegado. ¿Por acá? Buenas tardes, somos de Carnavaleando Ayacucho y el día de hoy estamos acá para poder hacer una nota. ¿Sí? ¿Ustedes de dónde son? De Quinoa, del distrito de Quinoa. Del distrito de Quinoa. ¿Cómo se llama la comparsa? Los legendarios abuelos de Quinoa. Los legendarios abuelos de Quinoa. O sea, desde allá han venido. ¿El día de hoy, el día de ayer? El día de hoy. ¿Cuántos integrantes son en tu comparsa? Aproximadamente 25. 25. ¿Este es un concurso? Claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Ese es el único lugar donde se van a presentar o hay otros lugares donde también van a concursar? Es de acuerdo a la fecha. Ahí si hay competencia pagamos. Ah, ya. Está bien. ¿Otro día? ¿Solo hoy día? El día de mañana. ¿Dónde van a estar mañana? Sin papata. Sin papata. Muy bien. Les deseamos mucha suerte. Muchas gracias por su amabilidad.